Hola que tal amigos yo soy Rueda Millán y bienvenidos a mis YouTube Shorts porque el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre las nuevas formas de monetizar en YouTube y es que desde el año pasado YouTube estuvo anunciando que ahora vas a poder lograr los requisitos de monetización de tu canal a través de tus YouTube Shorts así es, anteriormente tenías que juntar 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción públicas válidas para monetizar pero ahora tenemos una nueva opción y esto es tener al menos 1000 suscriptores y por lo menos 10 millones de vistas públicas válidas en los últimos 90 días en tus Shorts, esta es una nueva forma de monetizar lo cual la verdad desde mi punto de vista creo que está 10 de 10 porque no todos podíamos juntar esas 4000 horas lo mejor de todo es que YouTube ya no solamente pagará a ciertos creadores que hacen Shorts sino que ahora si tu canal está monetizado recibirás un pago por los anuncios que aparezcan en tus videos así que eso está perfecto, tenemos una mayor cantidad de posibilidades de monetizar si no sabías esto dime por acá que te parece esta nueva forma de monetizar tu canal